Exactamente este Viste que el Dano sobrevive Eh ayuden Aldrin por favor Voy 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 Muere 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 Pero Albani no te quedes atrás Albani por favor haz algo Win Aldrin Aldrin eres Jesucristo, eres Jesucristo ¡Dale aaa! ¡Dale al ulti! ¡Noooo! ¡Albani! ¡Ulti! ¡Albani! ¡Ulti! 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 ¡Buenísimo! ¡Pregaleona! ¡No maricos! Por favor gracias, gracias Albani eres buenísima ¡Albani te cojo! ¡Albani te cojo! Te pusiste la 10 Albani te pusiste la 10 Se me puso la 10 dios mio Che que se...